Grupo Cero Televisión Hola Buenas noches Buenas noches Buenas tardes, buenos días ¿Cuál hora es buena para encontrarnos? Muy bien Bueno, recordemos que tenemos una revista poesiamaspoesia.com que Elena está trabajando en ella cada semana así para tenerla con todos los números y tenerla activada pueden disponer de ¿Cuántos números tendría que haber? Con el de hoy es 175 175 poetas presentados Qué bien Bueno, hoy vamos a presentar a un poeta argentino que nació en 1940 en Buenos Aires ¿Y que está vivo? ¿Y que está vivo? No, se murió hace dos años Comenzó a publicar muy tempranamente su libro, su primer libro a los 22 años Él dice No sé bien cómo empecé a escribir poesía pero hasta me acuerdo del primer poema que dice es una chica muy buena la conocí en su casa y al otro día la vi teniendo ropa en la terraza y por supuesto el título era poesía esto lo cuenta un reportaje en el periódico Página 12 Estamos en 1962 22 años publicando poemas de la mano mayor Aparece entonces en la escena Raúl González Tuñón quien no menos carismático que Rilke leyó con dedicación el primer poemario de Spumberg joven y temeroso El poeta Luis Luchi amigo de ambos le había acercado a Tuñón aquel primer libro Un día Luchi me dijo me comentó Raúl que todavía no lo llamaste Tuñón sabía que yo era un poeta joven y sabía que estaría pendiente y él no era un engrupido aunque ya era muy reconocido así que lo llamé por teléfono nos encontramos a tomar un café en la fragata en San Martín y Corrientes el mismo lugar en el que años más tardes lo vi por última vez Spumberg salía de la boca del subte de Corrientes y Floriga del lado de San Martín Raúl González Tuñón desde la calle llegaba hacia la misma boca él entraba y yo salía él como siempre con su traje y su corbata lo sentí muy preocupado ya estaba la triple A en 1974 y me dijo ¿vos qué haces acá? su pregunta lo expresaba todo eran tiempos duros y eso abrevió el encuentro entre el primer y el último libro entre el primer y último encuentro transcurrió más de una década Spumberg solía visitar al autor de la calle del agujero en la media en la redacción del diario Clarín iba algún mediodía y lo encontraba Tuñón chiquito y solo en su escritorio de traje y corbata como siempre cuando la gente se iba a comer él se quedaba en la redacción porque era el momento de tranquilidad un tipo muy querible un gran compañero su modo de vivir y su sensibilidad todo en él respondía a una visión humilde y hacia los humildes decía la poesía es un acto de libertad que se expande que necesita de los otros que busca a los lectores y sobre todo se revela contra el poder y cómo enfrentarse al poder si no desde la delicada voluptuosidad de la palabra poética esquilando aquellas toxinas adheridas a la superficie de las cosas hay que animarse a llevar la poesía a la calle es una de las claves para ese reencuentro del ser humano consigo mismo y al reencontrarse consigo mismo se reencuentra con los demás en el año 1973 se desempeñó como director de la carrera de lenguas y literaturas clásicas y profesor de literatura argentina y medios de comunicación en la universidad de Buenos Aires como periodista fue redactor del diario La Opinión de Buenos Aires del cual fue director del suplemento cultural entre los años 75 y 76 tras el golpe de estado de 1976 se exilia en España en 9 de mayo de 1977 se instala en el Masnú Barcelona en 1983 trabajó como corresponsal de la agencia Nueva Nicaragua en París más tarde y desde el 2001 fue profesor de literatura y política en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo participó en los grupos de apoyo al ejército guerrillero del pueblo que encabezaba Jorge Ricardo Mazzetti posteriormente integró como cofundador las brigadas que llevaban en nombre del comandante segundo cuyos integrantes se incorporaron al partido el partido revolucionario de los trabajadores y el ERP el ejército revolucionario del pueblo recogió como toda esa generación el mensaje del Che en la conferencia tricontinental de La Habana por lo que la mejor manera de despedirlo cuando murió fue con un hasta la victoria siempre Juan Gelman dijo de él la obra reunida de Alberto Stumber muestra como su poesía se ha desplegado tal un árbol de espléndido follaje y de hallazgos constantes este gran poeta logra abrir los lados más oscuros de la palabra que vienen de lo real y él devuelve cargada de belleza y de verdad bueno vamos a hacer una ronda de poemas comenzamos por los labios de la herida se cuela el agrio horror del mundo como lengua que lame regurgita balbucea un revuelco hueco de cielo y tierra ya no basta la sangre ni la carne con toda su osamenta y nervadura el arte de buscarte y no encontrarme con odio de carcoma pura y dura quise avisarte antes del abismo pero al rodar tu risa retumbaba como celebración de un rancio grito y cabalgaban ay y cabalgaban y la sombra y la luz eran lo mismo la azada el filo todo lo cegaba de la encendida calma buenos aires 2002 cuatro si también allá arriba en la montaña el cielo es inasible menos estas tardes menos en estas tardes en que toda la lluvia parece bajar lentamente a posarse en tu cabeza menos en estas tardes ya sé ya sé esos muertos en que la lluvia se asoma al ventanal de la casona y humedece la corteza del árbol que la cubre solo a su puerta recostaría mi cabeza sobre tu hombro y te diría he caminado mucho tengo hambre y sed seis todo el amor cabe en la mano cuando la mano se vierte sobre un cuerpo que se derrama de goce al roce de la mano de un cuenco a otro cuenco se vuelca la transparencia que calma la sed más antigua los veranos más violentos y de esta ligereza nace el empeño de desmentir la gravedad del mundo hasta que se cuelen por entre las caricias sus cuerpos suspendidos únicos tres no hay después no hay más tarde no hay mañana sino el gesto de ella en la tibia desnudez que continúa las horas más duras las de siempre como si todo siempre comenzará el aire se inquieta por las cartas que no llegan y agitan las cortinas cerradas a la tarde cualquier palabra guarda silencio contra la pared donde se apoya el brazo que ciñe la desconsolada frente el revoque caído descubre un rostro antes oculto desencajado ahora polvoriento pero que en la palma de las manos deja huellas donde aún palpita el ser amado como un trabajo tenaz como una verdad irrepetible irrepetible 4 habito esta casa pero vivo a la sombra del otro lado ¿quién llama a la puerta sino la propia espera de mí mismo el apremio de las vidas el crujido de la madera? lo sé aunque nunca hubiera ocurrido yo entreabrí una vez los párpados que aún me miran y la clara pupila como un pequeño charco ya reflejaba un cielo inexistente ¿por qué ojos miro ahora cuando no veo? Puntes 1 es así como la lluvia en la tarde nunca termino de llegar al fondo de tus ojos demasiado dolor para hablar sueltamente del futuro cuando el húmedo brío de la corteza huele a un bosque crecido de golpe en el corazón del invierno esta tarde esos muertos pero ¿a qué abrazarme sino a ti? ¿contra qué ventana ver los hilos de la lluvia sino en tus ojos? ¿desde qué espera? ¿bajo qué silencio? ¿a qué huele la tibieza de tu abrigo de lana sino a esta lluvia sino a ti misma tejida y desflecándose en el aire de la tarde? en la hornalla ronronea el agua encendamos un cigarrillo en su fuego y fumemos tranquilos existes vivimos y creo que te amo dos y digo creo porque no sé nunca sabré como si te dijera he visto esta mañana dos o tres hojas amarillas que se agitaban en el árbol un árbol pura fragilidad inminente pero delicada en el aire frío de diciembre como si te dijera esta mañana salía al balcón y a mis pies la parra era una espesura macilenta recorrida apenas por el susurro de las voces no sólo esas ahogadas brutalmente sobre la tierra pero también esas voces ahogadas brutalmente sobre la tierra entonces donde empezó el encuentro no de un cuerpo sobre otro sino de una sombra en la otra o del aire con el aire o de una mirada hacia la otra en qué momento de ayer de qué ayer dejamos de ver las cosas para adivinarnos a tientas uno en el otro y en los otros o sea válida luz esta luz del presentimiento a la mañana de qué día hemos llegado o vuelto cuando nos inunda el mar azul y los barcos pudriéndose sobre la arena y el olor a historias de hombres sin otra historia que el tiempo justo para vivir y morir desde la ventanilla del tren se alcanza a ver la vieja casona donde la hiedra es un fino trazo sobre los altos muros es un resplandor fugaz muy fugaz que ilumina tu perfil llorado por el sol el sol sí creo que es el sol en un reportaje llevado a cabo por Silvina Freira esta dijo el cielo brillante de su mirada amorosa revolotea por las medias lunas y los chipás la pava y el mate indispensables para iniciar la conversación y repasar la vida que se derrama y desborda las páginas de los libros que escribió en el reportaje él dice en mi casa siempre hubo libros de Pushkin y mi vieja escuchaba a Héctor Gagliardi el barrio era una fuente de poesía cabello de ángel era un personaje lleno de poesía iba con una cantidad de monturas y arneces sobre el hombro hacia el corralón todos los chicos afirmábamos que él hablaba con los caballos cómo no va a salir poesía de eso o el gorila que era un boxeador retirado y que tenía toda la pinta de un boxeador del gorila se decía que se había retirado del boxeo porque había matado a un contrincante en la que fue su última pelea cómo no sale poesía de eso yo vivía en Rojas y Galicia en la paternal no había obstáculo entre el interior de mi casa y la calle salvo tonterías como que no me dejaran salir a jugar porque antes tenía que hacer los deberes yo recuerdo mi infancia como algo luminoso con una luz muy especial de esas luces que te acarician y pienso que de ahí salió la poesía entre mate que va y mate que viene el milagro de la poesía sucede en el inventario de recuerdos que se enlazan y él prosigue una vez lo acompañé a mi viejo a dar una vuelta y pasamos por la calle que entonces se llamaba Parral y que ahora es Honorio Puebredón por la librería Ana entonces mi viejo me preguntó ¿querés un libro? yo me quedé asombrado y le dije que sí por supuesto y me compró Robinson Crusoe del editorial Sopena fue mi primer libro cuando terminé de leerlo estaba maravillado a los pocos días vino mi vieja y me trajo la cabaña del tío Tom cómo me emocionó ese libro a tal punto que lo estaba leyendo y se me caían las lágrimas esos dos primeros libros marcaron un camino pero representan cosas muy diferentes Robinson Crusoe reconstruye toda la sociedad colonial inglesa con la razón en cambio el alegato contra la esclavitud en la cabaña del tío Tom es a partir del sentimiento del corazón de la denuncia de lo que es claramente injusto en el prólogo de su última publicación que se llama de cómo la cómo solo la muerte es pasajera recuerda el momento en que Eduardo Romano lo animó a publicar su primer libro poemas de la mano mayor en 1962 semanas después de la aparición del libro el partido comunista en el que militaba desde los 14 años lo acusa de trotskista maoísta y guerrillerista y lo expulsa dice se me vino el mundo abajo lo viví como una tragedia pero ahora pienso que me hicieron un gran favor porque fue como lo de Enrique Santos Dicépolo salgamos de payasos a vivir me sentía a la interperie pero estaba en la vida real con la gente de verdad el que me ayudó infinitamente infinitamente fue un gran poeta Horacio Pilar porque me fui a vivir a una casa colectiva que estaba en San Juan y Bolívar yo estaba buscando vivienda me quería mudar y hablando con Horacio que era muy peronista me dijo que se desocupaba una habitación en la casa en la que él vivía y así fui a parar a esa casa colectiva él me llevó de la mano y me mostró el peronismo en ese tiempo también me llega lo del ejército guerrillero del pueblo y empieza lo que yo siempre llamé mi militancia en serio era la poesía era la militancia era el enamorarse el descubrir cosas la poesía estuvo presente en todo momento nunca dejé de escribir y de hecho lo que más definió mi director político fue un poemario el che amor yo siempre sentí que más que la bibliografía que la bibliografía que los libros que los documentos internos para mí la poesía es lo que me llevó a la forma de lucha y a un cierto espíritu de pelea entonces ¿qué es la poesía? la poesía es asombrosa siempre por su propia naturaleza es un intento de creación y cuando uno descubre la poesía tiene una sensación maravillosa como cuando te enamoras porque en definitiva todo poema es un poema de amor Alberto Spumberg se fue al exilio en 1977 se afincó en Barcelona empezó a volver en 1984 y decidió quedarse definitivamente en diciembre del 2001 en medio del quilombo cuando creyó que aquel argentinazo cambiaría todo también influyeron razones domésticas mis hijas se hicieron grandes y yo me volví prescindible afirma riéndose ante la pregunta o simplemente la insinuación de catalogarlo como poeta político sonríe y afirma yo no soy un poeta político soy un ser humano y todo humano es un sujeto político creo firmemente que ese rótulo empequeñece la poesía y cita Aristóteles en griego donde resuena la voz de aquel docente universitario que aún pervive en él y traduce el hombre es de naturaleza política por eso insiste cómo no va a aparecer eso en la poesía aunque sabe que algunos son más explícitos más coyunturales vamos a otra ronda 7 aprendí de tu desnudez la tarde en que supe lo que Elia tiene que ver con el olor de la lluvia ahora que llueve aprendo de la lluvia íntima y transparente como tu desnudez en la tarde huele a tierra a hojas a tristeza a tu rostro y sin embargo todo lo que se puede decir sobre la lluvia son palabras lo único cierto Elia misma le dice contra lo dice contra la ventana contra el vidrio empañado donde solo es posible dibujar tu nombre si ya escucho en la hornaria ronronea el agua afuera anochece miro como comienzan a llorar tus letras y calio la única manera de amarte ahora es caliar y oír 11 hay un hombre que contempla la vieja hiedra y busca una palabra que no encuentra toma del suelo una hoja caída y sueña con la palabra que no encuentra esa palabra la hoja dos o tres hojas es quebradiza y cruje entre las manos de un hombre como si fuera la palabra que busca y que no encuentra pero solo tiene los bordes rojizos como el atardecer esa tarde en que hay un hombre que busca una palabra esa palabra y no la encuentra mira la tierra el muro rugoso bajo el sol creo que es el sol pero es otra la palabra que no encuentra será tu nombre que él no sabe y yo creo saber cualquiera de estas palabras que él no lee y yo creo escribir a través de las hojas de la hiedra el hombre cree ver la palabra que no encuentra pero son las nubes de bordes rojizos como la hoja en el atardecer esta tarde en que hay un hombre que busca una palabra y no la encuentra esos muertos esa palabra vendrá la noche y el hombre se sentará al pie de la hiedra agobiado por la palabra que no encuentra se dormirá soñando con la palabra que no encuentra y se despertará balbuceando inútilmente esa palabra que no encuentra y volverá a casa la vieja casona donde la hiedra es un fino trazo sobre los altos muros y encenderá la hornalla pensando en la palabra que no encuentra esa tarde esa palabra se inclinará a encender un cigarrillo y yo escribiré el agua ronronea y tú leerás el agua ronronea y él oirá que el agua ronronea sin saber por qué porque no sé nunca sabré recién entonces el hombre podrá fumar tranquilo esta tarde esta misma sí ya sé ya sé esos muertos en que hay otro hombre que busca una palabra y no la encuentra como si otro hombre dijera tu voz me distrae de todo lo que dices como si otro hombre dijera de pronto tus palabras como si siempre otro hombre dijera la palabra tu nombre quizás este silencio parábolas uno pensativa en el balcón casi como la hoja en el aire cuando lo único que la agita es la luz trémula y efímera como el equilibrio entre el cielo y la tierra y grave y definitiva como el equilibrio entre el cielo y la tierra sólo ella puede decir que los hombres caminan allá abajo son como las nubes que avanzan por arriba también ella formas que cambian al amparo del otoño o de ella quizás o del aire suave del tierno frío que parece derramarse sobre el mundo desde sus manos sostenidas en un adiós tres si ella supiera que entre esa hoja y la tierra cabe mi corazón mejor dicho si ella supiera que entre esa hoja y la tierra estremecida por la prisa de los hombres cabe mi corazón como si fuera la huella de las formas que cambian como nubes que avanzan por arriba como hombres mejor dicho dos o tres pasos los muchachos son ellos que vuelven y otro giro apenas una palabra poco más cinco sus giros en el aire imaginemos sus giros en el aire casi luz el mismo aire que cambia las formas de las nubes también ella y las formas cambiantes de los hombres acaso ella esta palabra imaginemos sus giros en el aire el roce de sus giros en el aire esta palabra abandonada como una huella sobre la tierra estremecida por la prisa de los hombres donde la poesía tan vana tan vana si se quiere insístense guau ocho volvamos a empezar ah si ella mirara a trasluz de este poema como yo sigo los giros de la hoja las líneas que conducen a trasluz del aire mejor dicho esta palabra ni cielo ni tierra ni voz ni silencio a trasluz de las huellas son ellos de los hombres sobre el mundo que gira imaginemos sus giros hasta extender toda la luz para que pueda reposar la hoja que deja caer ella ellos que vuelven este poema que la mente nueve volvamos a empezar mejor dicho en medio de que aire o viento digamos viento cayó la hoja que ha levantado para dejarla caer o sea para dejar que vuelva a empezar a caer en medio de otro aire digamos país digamos viento otro viento que la devuelva a otra hoja a otras manos que vuelvan a empezar en ese gesto tan vano si se quiere pensativa en el balcón de volver a empezar lo que nunca comienza ni termina en su poesía aparecen esas marcas esas huellas de los días vividos hay compañeros hay 17 de octubre y también 30.000 ausencias y hay sobre todo fuego en la tibieza donde mora la memoria de todos el tiempo que hace a la política y también a la mirada implacable del poeta que aún sigue preguntándose en la luz de qué memoria lo que no hay es regodeo en el dolor ni melancolía absurda de los exilios no no abreva ahí su lírica poética y agrega la memoria es también la de la infancia la de la casa en paternal con una madre que escuchaba tangos música popular y apagaba la radio cuando llegaba el viejo porque a él le gustaba solo la música clásica aunque en mi casa nunca pero nunca se escuchó Wagner por eso en el breve y brillante prólogo del libro ser el que seré enumera Chopin Angelito Vargas el Hassan Pinchik y el coro del ejército soviético que el lector atento de esas casi 500 páginas de la bella edición de Entropía de esa quincena de libros reconocerá en las voces que brillan y vibran en los poemas esas marcas de oralidad que son también su estilo dice en un reportaje Juan Fernando García la reciente aparición de su obra reunida bajo el título en de casílago como solo la muerte pasajera promueve este diálogo como telón de fondo el cielo gris los brillos de un mediodía de lluvia persistente en el barrio de Santelmo de las cosas familiares de la política de la poesía en forma de grueso volumen versó una conversación con calidez que emana de su tono de su risa carraspeada por el cigarrillo la misma calidez que irradian sus poemas de una belleza inusual son 50 años de producción sostenida que a esta edición de libros éditos pudo adicionarle cinco piezas inéditas con las que abre el volumen y actualiza la lectura para Spumberg no hay sujeción para la poesía es la rompedora de límites no tiene temas vedados porque debe abrirse siempre al misterio a través de su transgresión una palabra no es igual en un poema que en otro no es igual una lectura a la mañana que a la noche cree que hay un empecinamiento en limitar los temas poéticos que cree que es el mismo empecinamiento en decir que tal poesía es de izquierda este tipo de aseveración de aseveraciones le parecen inadmisibles y en esa libertad funda su poética por eso también puede decir que nunca relee lo editado y este volumen que resistió un poco no tiene correcciones posteriores por eso es que la poesía anda merodeando siempre en un reportaje realizado por María Malusardi le escuchamos decir en su departamento de San Telmo Spunger repasa sus comienzos algunos poemas de sus poemas fueron convertidos en tangos y balsecitos por el bandoneonista César Estrocio y grabados por el cuarteto Cedrón Faubour Suavage París 1983 junto a Luis Lucci y con música de Jorge Sarraute es autor de A Medio Hacer Todavía un long play Barcelona 1980 y todos se dan vuelta y miran un CD en Barcelona 1999 como antólogo ha publicado poesía y prosa mística en la literatura española ensayo y selección de textos místicos cristianos árabes y judíos ediciones rueda Madrid 1997 y despedida de los ángeles prólogo y antología de poemas de Miguel Ángel Bustos participó en varias antologías de su país y del extranjero Los nuevos en 1968 y poesía social del siglo XX centro editor de América Latina ganó en Francia el premio internacional de poesía Antonio Machado en 1993 94 por el libro Luces que a lo lejos una antología de su obra junto a la de Juan Gelman y Vicente Cito Lema fue publicada en Francia por la editorial Máspero bajo el título Il Núrest la Memoia en 1997 98 digo el Fondo Nacional de las Artes Argentinas publicó una antología poética de su obra en el 2008 Ediciones Delta de Stuttgart Alemania publicó una antología de sus poemas bajo el título El Viento es a veces como todos en 2014 la Fundación Conner le otorgó el diploma del mérito por la disciplina poesía quinquenio 2009 2013 la singularidad de su obra está dada por el amplio dominio del lenguaje poético que trasunta un tono lírico coloquial y también discursivo la palabra directa combativa justa y solidaria transmite con verdadera energía poética y sin desbordes emocionales las luchas e injusticias testimonio lúcido de situaciones históricas concretas falleció el 13 de noviembre del 2020 en el hospital La Alianza de Barcelona donde estaba internado con un delicado cuadro de salud a raíz de una complicación con el COVID de su obra podemos decir publicó su primer libro Poetas de la mano mayor cuando tenía 22 años entre el primero y el último que es traslados en el 2012 se sucedieron 13 con un intervalo que coincidió con la etapa del exilio transcurrido en Barcelona a partir del 77 el Che Amor de 1966 fue uno de sus libros de poemas fundamentales de esa época que más circuló entre el humo de los cafés cercanos a la facultad de filosofía y letras y demás lugares de lecturas públicos donde Spumbert estudió en 1973 fue director de la carrera de letras y profesor de literatura argentina su nombre aparece unas cuantas veces había dirigido el suplemento cultural de la opinión donde los interrogatorios que el general Camps le impuso a Jacobo Timerman dueño del diario del periódico la tragedia de esos años está presente desnuda o velada en toda la poesía que escribió desde entonces su fuego en la tibieza de 1981 la encendida calma del 2002 luces que a lo lejos de 1993 el libro de Judith en el 2008 la academia de Piatoc en 2020 entre otros bueno y ahí después una lista de la obra publicada que va a la revista bueno podemos hacer la tercera y última ronda uno como ya dije el árbol era solo árbol hasta que vino ella y repasó con su mano la madera las hojas el olor de la corteza hasta la sombra hasta la sombra esparcida a nuestros pies de acuerdo dijo esta es la vida esta es la muerte y sonreía con el fruto de la luz maduro entre sus labios se hizo imprescindible entonces que los dos nos confiásemos algunas evidencias cosas concretas magias precisas esto es un trozo de corteza por ejemplo y esto otro es el olor de un trozo de corteza acá hay una marca acaso de la hiedra no desprendida por el viento ni por el torpe vuelo de la lechuza sino por la propia gravedad que implica compañeros toda indolencia y cerrábamos los ojos y nos cubríamos el rostro con las manos para aspirar profundamente el incienso del bosque dos pero ¿cómo saber el verdadero destino de una mirada a través de los días? ¿qué decir de los días que como arenas esparcidas en la arena aún transparentan la memoria? aunque por la leve tristeza de sus ojos por la niebla que rondaba entre sus gestos en realidad era una vieja rebelión incumplida roída por el miedo y por qué no quizás ya traicionada por eso era cuestión de observar especialmente la curiosa manera de volar que tenían los pájaros sobre nosotros ciertas noches de verano cuando venían de muy lejos para descansar hasta el amanecer entre las ramas y luego seguir rumbo a un destino lejano muy lejano pero hace tiempo prometido tres a la sombra del árbol yo me entregaba confiado en que por arriba como una presencia no era sólo mi voz la que podía quebrar el silencio en realidad yo recién comenzaba a descubrir que más incontables que la arena infinitos eran los ecos de cada palabra y cada silencio ella en cambio afirmaba que aspirar profundamente todo el olor del bosque podía desanudar el llanto mejor dicho nudos de distintos llantos como decir ojos de agua muy profundos o desgarrados de niebla entre las ramas o humedades murmullos borbotones alambiques belladonas pulsatillas camomilas salamandras y era cierto ella quemaba los ajos todos los viernes en el fuego que yo encendía como había prendido aún bajo la lluvia porque no era otro el estado de la belleza en esa precisa coyuntura de la historia su rostro tembloroso sobre el aletear de la llama sus manos atientas contra la bruta memoria esa era exactamente la situación de los cuerpos suspendidos el uno sobre el otro si bien la tierra es otra cosa decíamos otras ciudades otras leyes otras leyes de la materia calles que llevan al mar bosques infinitos peinados por el viento tardes sorprendidas en su júbilo por la primavera nevada y tanta era la intimidad en la calle entre los árboles bajo los pájaros a la sombra de nosotros mismos que ya no importaba seguir entre líneas las huellas de que si todo estaba dicho en ese azul apenas sostenido por la tarde entonces lo juro siempre puntual a veces hasta sangriento el sol se ponía señalando severamente el final del día esa ciudad siempre lejana ese destino ciego y poderoso como un instinto cuatro mientras tanto ella estaba a mi lado entre chillidos y revuelos de alas y más alas en el corazón tan agitado del árbol se llaman estorninos nos decíamos en voz baja vienen de un viaje muy largo y mis manos la encontraban por el sentir que tienen de ser manos como la razón inapelable siempre humilde del poema como decir por ejemplo su cadera que en definitiva es eso un decir apenas un decir su cadera o el temblor de decir su cadera o casi un temblor en el aire del poema su cadera mientras arriba la danza de los pájaros era un juego inocente como de coronación 5 el árbol de pronto también era luz ahora frágil y amarillenta pero entonces tenaz como toda revelación o al menos todo espejismo sus ojos digamos sus ojos para mí innombrables como la voz ardiente de la zarza aún cuando el árbol se volviese noche sobre nosotros solamente noche y los pájaros durmiesen porque muy pronto al amanecer partirían de golpe y todos juntos rumbo al mar nosotros igual nos anticipábamos con nuestras danzas y chillidos a que nos sorprendiese el sueño niños sí niños perversos salvajes inocentes vengativos niños 6 pero historias aparte un árbol no podía ser otra cosa que un árbol por más que llegásemos a buscar abrigo bajo sus ramas después de un largo y fatigoso viaje las letras del libro incluso estos poemas como ocurre ahora ya se habían convertido entonces en papel impreso y la prueba es que ardían acosadas por el horror urgidas por el miedo salvo algunas palabras ciertos nombres que aún dichos en voz baja hacían temblar recuerdo una tarde en que el árbol creció de golpe entre ocres y frescuras de vereras recién lavadas recuerdo muy bien esa tarde era el otoño pero yo ya sabía que no era el otoño sino la derrota entonces o poco después vino ella exactamente siete a un costado de su cuerpo al otro costado de su cuerpo podía amarla con la derecha con la izquierda con apuro sin apuro desde ella hacia sus alrededores desde la vida hasta sus límites pero mira me decía este es el mar y esta es la tierra esta soy yo y este es el aire no confundas jamás la orilla con el horizonte ni se te ocurra que son solo barcos los barcos que se acercan ni nubes las nubes que se alejan mira me decía la única ciudad habitable por ahora son estos tiempos y la única reencarnación posible este encuentro eso sí aprende a reconocer los pinos los sauces llorones los álamos carolina los cipreses las hiedras trepadoras la oscura selva de mis palabras que aún en silencio crecen pero no por ello responden a tu nombre ni siquiera al mío y yo volví a nacer a un lado de su cuerpo al otro lado el jacarandá que sembraba sombras lilas al mediodía era el jacarandá y en plural con acento en la A jacarandáes y sus manos palpitaban como luz en las aguas como pez en mi sangre bueno muy bien en la revista las dos mil y una noches en el número ciento veintiuno hay un hay un una serie de poemas muy este que se pueden leer muy bien de Alberto Spumber las dos mil y una noches número ciento veintiuno muchas gracias fantástico fue todo muy bien ¿qué edad tenía cuando murió? ochenta años murió en el dos mil veinte nació en el cuarenta por el coronavirus no lo llegaste a conocer Norma no lo conociste no lo escuché nombrar mucho pero verlo no lo vi nunca era de ¿no? de un grupo de poetas muy cercanos Horacio Pilar Eduardo Romano del que sacamos los tangos ¿no? el libro de tangos ¿no? claro Luis Luchi otro poeta de esa generación también bueno fue profesor de filosofía y letra muchos años bueno eso es todo ¿de literatura argentina también dijiste ¿no Norma? sí 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 había estudiado ¿no? y está bien eso de presentar la autobiografía así en primera persona también ¿no? sí hay como una entrevista ¿no? que saca ahí son entrevistas recopiladas entrevistas además de esa cosa plana de claro de día ¿no? él también tuvo una frase de tuñón ¿no? sí estuvo bien la anécdota así similar a la de Menaza sí lo iba a visitar a la redacción al medio día era un joven los otros eran mayores Tuñón Milucci y Eduardo Romano era de la edad de él ¿no? también bueno la generación del 40 a ver este volvió del exilio sí en 2001 volvió y se instaló en Buenos Aires pero tenían las hijas dos hijas que viven en Barcelona y viajaba de tanto en tanto a visitar a sus hijas y a sus nietas y en uno de esos viajes parecía que estaba enfermo de otra cosa ¿no? pero lo internaron en Barcelona se le complicó con el COVID hace dos años en el 2020 y se murió en Barcelona pero bueno toda la época de de la de la guerra en en Argentina ¿no? el golpe militar se notan los poemas esos muertos no lo dice pero está digo que algunos poemas como que emocionan porque si todo el rato lo nombra lo nombra sin nombrarlo ¿no? está bien está haciendo un recorrido por todas las dictaduras y sus poetas ¿no? últimamente nos dio por ahí aparece ¿no? sí esa reiteración que usa también ¿no? el hombre con la palabra que no encuentra ajá sí que también sí porque no la encuentra sigue escribiendo poesía muy fructífero el encuentro con ella ¿no? de este poeta después eso que dice ¿no? todo poema es un poema de amor también ¿no? es para otro siempre claro porque la escritura es un acto de amor entonces y además del tema de que es revolucionario escribir ¿no? es una forma de hacer la revolución el hombre el hombre el hombre el hombre Aristóteles decía ¿no? el hombre es un ser político pero es un politicón sí y bueno esa es la historia ¿no? muy bien muchas gracias bueno me ha encantado gracias se viene la semana que viene chao adiós chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mi por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad e tal que va a pasar